Hola Speederfans, ¿y tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y Josué desde YouTube me pregunta ¿Qué pasaría si se enfrentasen Le Chien de las aventuras de Ladybug contra Serguei de la película de la vida secreta de tus mascotas? A ver, es un combate algo extraño, he tenido que investigar un poquito de ambos personajes porque realmente no había visto ninguna de las dos cosas. Le Chien, por su lado, es un gran corredor que, debido a ciertos encantamientos y demás, se convierte en cupido negro, el cual puede llegar a volar y hacer que la gente se vuelva malvada en ciertas condiciones. Mientras que Serguei es el propietario de un circo que tiene unos lobos, los cuales aprovecha para sus propios propósitos. ¿Qué pasaría si se enfrentasen el uno contra el otro? Hombre, Josué, es que me haces unas preguntas, también, que son complicadas a veces, ¿eh? Pero me gustan, me gustan. Dependería si Serguei tiene a esos lobos o no. Si no los tiene, yo creo que Le Chien, por su juventud, su fuerza y porque tiene las alas que puede tener cuando es cupido negro, yo creo que superaría a Serguei. ¿De acuerdo? Pues utilizaría sus alas para poder atacar desde arriba, golpear... Yo creo que, por varios factores, Le Chien sería capaz de vencerlo. Pero si Serguei pudiese utilizar sus lobos, es cuando yo creo que vencería a Le Chien. Porque, pues, ataque masivo, le puedes encoger entre unos y otros. Estos serían muy agresivos, no creo que Le Chien estuviese acostumbrado a ese tipo de ataques y acabaría perdiendo. Así que, depende. ¿Tiene a los lobos o no tiene a los lobos, Serguei? Yo tengo en cuenta que no. En principio me dices Le Chien contra Serguei, no contra Serguei y sus lobos. Así que, gracias a los poderes de cupido negro, le doy por vencedor a el personaje de las aventuras de Lady Back. De acuerdo, que creo que he visto un capítulo en toda mi vida. Porque un familiar, niña pequeña, lo vi un día en mi casa y lo estuvimos viendo. Pero que no creo que nunca más he visto Lady Back. Me pilla un poquito mayor, que tengo 42 años, ¿eh? Lady Back me pilla ya un poquito mayorcito para verlo. Venga, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Proponerme otros combates tan locos como este. O preguntarme cosas sobre Spider-Man, Marvel, DC, Dragon Ball, lo que queráis. Que intento responder todo lo que puedo. Y hasta la próxima. Saludos a todos.